No podemos mirar hacia otro lado, no queremos quedarnos calladas, no queremos ser cómplices. Tenemos una responsabilidad con lo que está pasando con el genocidio que están sufriendo palestinos y palestinas. También desde aquí podemos tomar decisiones, porque el genocidio no es algo que está pasando en tierras lejanas. Desde aquí podemos tomar decisiones y asumir responsabilidades para que esto termine ya. Y nuestra postura es clara, exigimos a Israel que pare ya los ataques y como lo van a hacer hoy aquí y en Donosti miles y miles de ciudadanos y ciudadanas vascas.